¡Suscríbete al canal! Muchos se darán cuenta que hay muchísimos equipos que tienen un montón de copas y un montón de títulos que cuando uno los pone a desglosar dice ¿De dónde salió esta copa de mierda? Bueno, exactamente eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Estas copas de mierda ¿De dónde salieron? ¿Entre qué equipos se enfrentaban? Y más que nada ¿Quiénes fueron los máximos futbolistas? Y ¿En qué periodo de tiempo se jugaron? También aclaro una cosa, hay copas por ejemplo como la Bicentenario o la Centenario que se jugó en el 2016, por ejemplo entre Lanús y Racing, que son copas únicas. En ese caso no son copas extintas sino copas únicas. Acá vamos a hablar de copas que estuvieron durante varios años jugándose y que hoy en día ya no se disputan pero siguen contando como títulos oficiales para los equipos de la AFA. Espero que les guste mucho la idea del video, que me sigan en mis redes sociales, Twitter e Instagram y sobre todo mi canal secundario que es el de tenis que tiene el link en la descripción. Les mando un saludo y arrancamos. Lo primero que voy a aclarar rápidamente es que hay copas que quizás ustedes me van a decir, por ejemplo la Copa Aldao, que es una copa muy conocida, que no la voy a nombrar dentro de esto porque no es una copa a nivel nacional de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que es una copa a nivel internacional. Acá vamos a hablar de siete copas que son reconocidas como propias de la AFA o de las asociaciones que en ese momento estaban del fútbol argentino. La primera copa que vamos a hablar es la Copa Carlos Ibarguren, disputada entre el año 1913 y 1925 en la época amateur, pero también tuvo un periodo de actividad en lo que fue el profesionalismo, entre el año 1937 y 1958. El nombre de la copa, que es Carlos Ibarguren, obedece a que el trofeo fue donado en el año 1913, el primer año que se disputó, por el ministro de justicia de esa época que justamente tenía el nombre de la copa. ¿Quiénes jugaban en esta copa? El campeón de la primera división del fútbol argentino, en primera instancia con el campeón de la Liga Rosarina, y después, a partir del año 1941, se conforma una especie de Liga del Interior que empieza a enfrentar el campeón de la primera división de nuestro fútbol con el campeón de dicha liga. ¿Quiénes fueron los máximos campeones de dicha competencia? Racing y Boca con cinco títulos, River tuvo cuatro de estos títulos, y Huracán e Independiente serían los que vienen detrás con dos títulos cada uno. Hay algunos equipos más, por ejemplo como Rosario Central, que ha ganado una, pero bueno, los máximos ganadores de esta copa que no se disputa desde el año 1958 son tanto Racing como Boca. Cup Thai Competition o Copa de Competencia Chevalier-Boulier. Esta copa fue disputada entre el año 1900 y el año 1919, tuvo dos etapas. Es una copa de carácter binacional, es una copa disputada tanto entre equipos de Argentina como equipos de Uruguay. Es una copa que, como les digo, tuvo dos etapas. La primera, hasta el año 1907, se reconoce como una copa propia del fútbol argentino, y después ya se reconoce como una copa uruguaya de la asociación del fútbol uruguayo. Igualmente siempre disputaron, como les digo, equipos de Argentina, que eran solamente de Buenos Aires y Rosario, con equipos uruguayos. La copa también tiene el nombre, como les decía, de Chevalier-Boulier, porque es el presidente en ese momento de lo que era la asociación del fútbol argentino, que no tenía el nombre de la AFA, sino que una asociación más antigua, que fue el que donó la copa. ¿Quiénes fueron los máximos ganadores de esta copa que se disputó por última vez en el año 1919? Por un lado tenemos a Lumni, creo que todos lo conocemos, y a Montevideo Wonders, un equipo uruguayo con tres títulos, después a Nacional con dos, y después detrás de estos, tanto River, Boca, Peñarol, como San Isidro, otro equipo que ya hoy en día no existe como equipo de fútbol, con un título cada uno. Copa de Honor, o también conocida como Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Una copa que se disputó activamente entre el año 1905 y el año 1920, y que tuvo un intento de volverse a disputar en el año 1936, pero que finalmente fracasaría. Era un sistema de todos contra todos, que enfrentaba tanto equipos de la Liga Rosarina como de la Asociación del Fútbol Argentino. Como les digo, en esa época, poco realmente equipos del interior, más allá de lo que era la Liga Rosarina. Después de a poquito se iban a ir agregando algunas que otras Ligas, la Cordobesa, la Santa Fe, que no es lo mismo que la Rosarina. Pero, la verdad que era muy complicado ver equipos de otras provincias. El ganador, además, se daba el lujo de jugar la Copa Honor Cousenier, que era una copa que enfrentaba al ganador de esta misma copa, pero en Uruguay. Y a los máximos ganadores de esta Copa de Honor, la que se disputaba en nuestro país, fueron Racing. Racing, la verdad que en esa época la rompía en la época amateur, por eso tiene, bueno, 18 títulos, que mucha gente se caga de risa. Y Alumni, otro equipo que hoy en día se encuentra desaparecido, uno de los grandes equipos de la época amateur de nuestro fútbol, con dos títulos. Copa Competencias Jockey Club, disputada entre el año 1907 y el año 1933. Su nombre se debe a que justamente dicha institución, Jockey Club, fue quien donó el trofeo que se entregaba a lo largo de la Copa. Hasta el año 1919 la Copa era disputada por clubes afiliados a la Argentina Association Football Club, que no es lo mismo que la AFA, era una especie de organización anterior, previa a la AFA. Estos equipos afiliados por parte de Buenos Aires y de Rosario, y a partir del año 1921 solamente disputaban este torneo equipos afiliados de Buenos Aires y también de la Ciudad de La Plata. Era un torneo de eliminación directa a un partido único, es decir, jugaban un partido, el que ganaba avanzaba, el que no quedaba eliminado. Y los máximos ganadores que ha tenido dicha competición fueron Alumni y San Isidro con tres títulos cada uno. Estos equipos que como ya les digo arrasaban en esa época. Boca y Porteño, otro equipo que hasta ahora no habíamos nombrado, que también hoy en día no existe como club de fútbol, con dos títulos. Y después Independiente, River, Nueva Chicago, Rosario Central, entre otros, ya con un título cada uno. Copa competencia de la Primera División del Fútbol Argentino. Fueron una serie de torneos organizados entre el año 1907 y el año 1952. Realmente fue muy interrumpido, no es que se jugaba absolutamente todos los años. La particularidad que tenía era que era organizado por asociaciones disidentes a la Asociación del Fútbol Argentino. En el año 1920 se jugaba, por ejemplo, con los equipos de primera. Ya para los años posteriores empezó a disputar solamente con los equipos de la Liga Rosarina. Y en su última etapa en la era amateur, que fue entre el año 1924 y 1926, solamente disputaban el torneo de equipos amateur. En el año 1932 y en el año 1933 es redituada esta copa a solamente un partido único. Y la última vez que se intentó, como les decía, fue en el año 1952. Pero la copa finalmente queda suspendida por la muerte de Vita Perón. Máximos ganadores de este título. Alumni con 6, Independiente con 4. Después tenemos a Rosario Athletic, a Rosario Central y San Isidro, todos con 3 títulos. Copa Doctor B. Carvarela. En este caso era una competición organizada por la Liga Argentina de Fútbol, que fue una de las entidades más importantes predecesoras de lo que les comentaba que hoy en día es la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién era B. Carvarela? Justamente B. Carvarela era el presidente y uno de los miembros o dirigentes más importantes que tuvo la Liga Argentina de Fútbol. Particularmente lo que tenía era que era organizado o disputado por equipos de fútbol que eran disidentes a la organización del fútbol argentino. En un primer caso tuvo solamente dos ediciones, entre el año 1932 y el año 1933. La primera de ellas se disputó con 18 clubes de primera. Y en la segunda edición se le sumaron a estos clubes además equipos de la Liga Rosarina, equipos de la Liga Cordobesa, algo que no se veía mucho por esa época, equipos también de la Liga Santa Fecina y además le sumaron 4 equipos uruguayos. El año 1932, que fue el primer año, la ganó Racing en la final sobre Boca. Y el último año, que fue el siguiente, el año 1933, Central Córdoba de Rosario le ganaría a Racing para ser campeón de dicha copa. Y para el final dejé la que para mí es la copa más interesante por el sistema de disputa que tenía y por la forma que sabía de ganar los partidos y bueno, cómo se jugaba. La copa Adrián Escobar. Una copa que se disputó entre el año 1939 y el año 1949, lo que no significa que hubo 10 ediciones, sino que solamente hubo 6, hubo años en los cuales no se jugó. El nombre de la copa obedecía que el trofeo fue donado por justamente Adrián Escobar, que como les comentaba antes, bueno, no sé si se lo había comentado o se los comento ahora, fue presidente de la AFA durante la creación del torneo, es decir, en el año 1939. Lo que tenía de particular era que enfrentaba los 7 mejores equipos de primera hasta ese momento en el torneo, es decir, en la tabla. Era de eliminación directa en un partido único, el cual se disputaba de la siguiente manera. Partido de 40 minutos, 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Y en caso de empate a lo largo del partido, el ganador, escuchen esto porque es genial, era el que había tenido más tiros de esquina, es decir, el que había pateado más córner era el que ganaba el partido en caso de empate. Una locura. 6 ediciones se jugaron, 2 las ganó Huracán, que es el máximo ganador, una la ganó Independiente, una la ganó River, una la ganó Estudiantes y la última del año 1949, la última edición de la Copa Escobar, la ganó Newell's Old Boys de Rosario. En fin, para mí un video súper interesante de hacer, analizar estas copas que como ya les digo, uno se pone a mirar todos los títulos que tienen los equipos del fútbol argentino y cuando piensa ver los nombres de qué es esta copa, de dónde salió, bueno, la idea era poder explicarles a cada uno quiénes se enfrentaban, durante qué época se jugó y algunas curiosidades como las que les conté de la Copa Escobar que no tienen desperdicio. Espero que hayan disfrutado mucho la idea del video, que si les gusta este tipo de cosas más históricas, en los cuales no hablamos, siempre lo mismo en Juegos Contemporáneos, que me lo pongan en los comentarios y también, por qué no, alguna que otra idea que les parezca que está buena para que hagan un video, que me sigan en mis redes sociales, que se las repito todo el tiempo, la tienen en la descripción, que son Twitter e Instagram con el mismo nombre del canal y por último, un favor, síganme si tienen ganas y les gusta el tenis en mi canal secundario que también tienen el link en la descripción. Les mando un saludo y nos estamos viendo mañana. Gracias.